Diariamente tenemos dos psicólogas que ahorita ya nos estamos dando abasto, son más o menos como 25 personas las que atendemos diariamente en el área psicológica y como unas 20 personas las que vienen en asesoría legal. Bueno, vienen muchas mujeres que son violentadas psicológicamente, que ya está tipificado por la ley como delito, entonces aquí las psicólogas se encargan de darles toda la terapia, de asesorarlas, de darles continuidad. Nos da mucho gusto cuando llegan mujeres al principio completamente desvalorizadas, llorando y cuando a los meses vienen a darnos las gracias, completamente cambiadas, con otra actitud, con su propio negocio, sacando sus hijos adelante ellas solas, con su autoestima reestablecida y gracias a las psicólogas que hacen su labor al 100%.